Hola Que hayas tenido un excelente día, recuerda, soñas con la boca, solamente tienes que hacerle Para las personas que les gustan los visuales, los visuales, los visuales, tengo por acá este lado, por acá este lado, tengo el color azul, tal vez tú lo ves morado, tal vez tú lo ves morado Este, 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 el peino de aquí Que vamos a aprovechar Para hacer Que, 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 que Aquí Aquí, 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 aquí Salud, dragíme, salud, 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 salud. Muy. Teoarece... Dar, cred, că cel mai important e, așa că, o să fac un videoclip așa mai scurt, teoarece... Așa că, o să fac un videoclip așa mai scurt. Așa că, o să fac un videoclip așa mai scurt. Așa că măi, o să fac un videoclip așa mai scurt. Gracias. 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 La, 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 la. Thank you, and yep, just like that. Okay. Fairly long hair, you haven't done, I think it's only been like three weeks and you already have grown new hair right now, let's move on to a pair of smaller scissors. Thank you, yeah, just sit like that, thank you. Thank you, thank you, thank you, thank you. Alright, awesome. Now, last but not least, just relax for me, thank you. So, like that, and I will massage your shoulders. This is something I always do at the barbershop. How are you feeling? Feeling good? Feeling a bit stiff? Yeah, I see. Okay, well. So, like that, I'm going to massage my shoulders. Hi guys, hi. 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 Relax. Relax. Enseñtera. Paraseras-tu? La rendras-tu? La rendras-tu? Por favor-tu? Enseñar. ¿Puedes sentirme cuando hago esto? ¿Puedes sentirme cuando hago esto? Dienes flowers are for good luck. ¡Dec! ¡Dec! ¡Siegra! Yo creo que una cuba dentro de Monado y un gran cuba. ¡Vamos! ¡Suscríbete al canal! 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 yo creo que lo que hace que las palabras sean buenas para esta música y por acaso no lejos sussucado y ella también sugerió lavender gardenia Hola que tal? bienvenida, bienvenida a esta bronchita para que genere un efecto un poquito mas relajado mas fuerte, quizas puede ser un poquito mas molesto la verdad es que es muy cómodo tiene unas florecitos por aqui muy bien relajándote, preparándote para dormir el mayroque o no hay tu pino o no se especial el pelo ja hazlo luz rostru 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 Cuatro, cuatro, cuatro. De mi ser? Ahí, ahora. Añadecimos. Suicida, el frecuelo. Añadecimos. Otak más. ¡Suscríbete al canal! 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 Infelizmente, yo tuve que mudar, mudar, mudar de lugar. Yo tuve que venir para acá, por encima, por aquí. Me espere mucho, 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 mucho que se escapa. Un gato, un gato, un gato. Fantástica, fantástica, fantástica. Hola a todos, ¿cómo están? ¿Cómo están? ¿Cómo están? Estoy haciendo sonidos tipo de agua. Ah, bueno, ¿cómo están? ¿Cómo están? Ah, bueno, ¿cómo están? ¿Cómo están? ¿Qué es el dibujo? ¿Qué es el dibujo? ¿Poco con un dibujo por la Playstation? ¿Qué es el dibujo? ¿Qué es lo que te hacía? ¿Qué es lo que te hacía? Nunca, por ejemplo, sí Un dibujo, chacuz, todas estas algunas. ¿ 빨 la playa? ¿Qué es el dibujo por el paso afinal? Enwaya Mortal Kombat Tenía un poco de acuerdo y no hay... ¿Duría, qué cartas tiene? ¡Didia, cartas! No le puedo darme un poco de acuerdo. Tengo un poco de acuerdo. Una. Y otra. Ahora vamos a poner un cartón Y vamos a poner un cartón Y vamos a poner un cartón La verdad es un cartón, pero el chalmo ¿Qué tal? la potencia necesitas cerrar esas energías este poderoso potente tendremos que descargar pero hay otra cosa que tenemos que hacer antes de comenzar para tu protección y guión así que cuidemos ok un cartón de tarot aquí hay hermosas fotos todas la 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 ¿Qué es lo que pasa? Gracias por ver el video. 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 Gracias por ver el video.